Hoy en día, hablar de la salud mental es igual de importante que hablar de la salud física. Es por eso que desde el Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2023, la Secretaría de Hacienda Municipal y Protección Social del municipio de Jordán, traemos a ustedes un video acerca de la depresión. Es muy importante que reconozcamos las señales de alerta, cuáles son los síntomas y cómo de una u otra forma podemos ayudar a las personas que están pasando por esta situación. ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños felices! ¡Te deseamos a ti! Ignorar las señales de depresión en nuestros seres queridos y personas a nuestro alrededor en estos tiempos con tantas distracciones al alcance de la mano es muy común. Nos enfocamos en producir, en el hacer, y nos olvidamos de sentir, de estar presentes. La tecnología nos ha llevado a tener un distractor que nos hace más fríos y secos. Se suele pensar que las redes sociales son reflejo de la realidad, solo por el hecho de presumir tener lo que se anhela hacer. Algunas de las señales que alertan la depresión están en el aislamiento. Hoy en día podemos estar en comunicación constante. Cuando una persona sin motivo aparente ignora nuestros mensajes y llamadas o responde de una forma distante y desinteresada, no acepta invitaciones a salir ni a visitas y prefiere estar encerrado solo en casa cuando normalmente es una persona social, es un signo de alarma. La depresión a veces se encuentra oculta desde la cotidianidad del día a día, en nuestra rutina. No es normal perder energía para ir al trabajo, no es normal alejar a nuestra familia y amigos, tampoco lo es el no sentir anhelo y gusto por la vida. Mostramos máscaras que sean socialmente más atractivas y aceptables. La gente se distrae en sus vidas, asumiendo que por estar sonriendo está bien, sin percatarse que puede ser la manera de ocultar su realidad. No sabemos el contexto interno de las personas y el hecho de sonreír o de mostrar estar bien no siempre es una realidad. Las situaciones de la vida cotidiana, el trabajo, la rutina, el cumplir con el deber, lavar, planchar, organizar, responder por los hijos, llevar el sustento a la casa, son situaciones que sumadas a nuestros ritmos de vida pueden ser agotadoras en algún punto. Si una persona se ve llevada la desesperanza, si su alegría se pierde, si vemos que actúa de manera automática, es una señal de alerta. Cambios en el comportamiento funcional de la persona nos permite identificar si está pasando por un mal momento. A veces vivimos desde el problema y no sabemos cómo enfrentarlo. El no querer verlo nos lleva a la negación. Tenemos que estar bien todo el tiempo, sonreír, producir, ser funcionales, al punto de no permitirnos sentir, pedir ayuda, confrontarnos con la realidad. Es por esto que como sociedad debemos estar atentos. Reconocer que la depresión puede estar camuflada en la negación de no permitirse reconocer estar mal. Hay que aprender a vivir más presentes, aceptar la atención y el amor de la familia. Es importante reconocer en la depresión que cuando es de tipo mayor, la fluctuación en el estado de ánimo puede conducir a un riesgo de suicidio. Es por esto que tenemos que prestar especial atención si los cambios de emoción son muy drásticos, ya sea por expresar mucha tristeza y melancolía o por tener un momento de euforia o exceso de energía. Tenemos como seres humanos que aprender a pausar y reconocer las emociones. ¿Cómo me siento internamente? Saber que es de valientes decir que nos está bien y que si mi tristeza es tan prolongada que ya no puedo manejarla, la mejor recomendación que podemos dar es acudir con la ayuda profesional. Está bien, ahorita no puedo hablar. Estoy en mi casa. Hablamos mañana. Feliz, es aquí. ¿Puedo pasar? Estoy ocupado. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Bueno, Andrés. No estás bien. Estoy bien. No estás bien. No estás bien. Sí, estoy bien. Miguel, no estás bien. No estás bien. Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Miguel, sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. presta atención escucha actúa hablemos del tema como pudimos ver en el anterior vídeo la depresión muestra señales que a simple vista pueden pasar desapercibidas la sonrisa la energía la buena actitud pero también observamos señales que son muy claras en los síntomas de la depresión el aislamiento la pérdida de energía y de pulso de vida es por esto que recomendamos a las personas que se sintieron identificadas mediante este vídeo que le prestemos atención a los síntomas ya sean nuestros propios síntomas nuestras propias vivencias o las vivencias de nuestros amigos familiares personas cercanas la depresión se puede trabajar y se puede prevenir lo más importante es poder reconocer que necesitamos ayuda y pedir el asesoramiento de un profesional plan de intervenciones colectivas del 2023 alcaldía municipal de jordane en cabeza de la secretaría de hacienda y protección social y la s camilo rueda de villanueva